Música En el siguiente vídeo diré varias veces Motor Storm, Forza Motor Storm Pero... no, es Forza Motor Sport Pero la cagada no es solo mía, ¿eh? Ojo, mierdiestation Me habéis engañado ¿Qué pasó, señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Y hoy vamos a hablar de la muerte de un grande La muerte de una gran saga La muerte de Forza Y sí, es cierto, no es clickbait Forza 7 ha muerto Y no solo Forza 7, sino los juegos de Turn 10 Los juegos... Es correcto y lo así Han muerto A partir del 15 de septiembre no se podrán comprar No es un clickbait, es la verdad Si esto fuera un juego de Playstation Ya sabemos Qué canales Qué usuarios de esta plataforma Y algunos medios de comunicación y tal Lo que estarían diciendo ¡TRAGEDIA! ¡No ha muerto! ¡No puede ser! ¡Vergüenza! ¡Ridículo mundial! Pero en este canal A pesar de lo que muchos de ustedes En los comentarios a veces me dicen No somos tan fanáticos Y vamos a contar la realidad de todo esto Más que una muerte Es un cambio de ciclo vital Es decir Ya no habrán sagas numeradas De Forza Motor Storm ¿Vale? Eso de Forza... Forza 2 Forza 3 Forza 5 Forza 6 Forza 6 y medio Y Forza 7 Y eso se acabó ¿Vale? Lo cual yo Tengo que decir que no lo veo tan mal No lo veo tan mal Porque si nos fijamos De Forza 5 a Forza 6 Los cambios fueron Testimoniales De Forza 6 a Forza 7 Sí que hubo ya más cambio Pero bueno, en fin Lo que van a hacer es una especie Como van a hacer en el PES ¿No? En el... Bueno, en el difunto PES Sí, la verdad es que este es un verano De cambio... De cambio... Por decirlo de alguna manera De paradigmas, ¿no? En el mundo de las sagas numeradas Ya hemos visto que el que PES ha muerto Y PES... El juego internacional Superstar Soccer ¿Vale? El PES ha muerto No va a ser PES Va a ser fútbol Y va a ser un juego Una plataforma Dentro de... Así, o sea Un juego que se va actualizando Año a año Ya no vamos a tener que andar comprando ¿Vale? Va a ser un free to play ¿Vale? También por ahí hay rumores De que FIFA También en el año que viene A partir del año que viene Será igual Free to play Y que no van a... Va a ser un modelo de negocio distinto Bueno, en el caso de Forza Pues ya lo sabíamos Lo habíamos visto Lo habíamos visto Una presentación de series X O más adelante No me acuerdo exactamente Cuando Pero ya lo dijeron Que iba a ser Forza Motor Storm Se acabaron las sagas numeradas Va a ser un juego base Que se va a ir ampliando Con el paso del tiempo ¿De acuerdo? Ha muerto Una saga más que muere Una saga más que muere No es tan dramático Además creo que Le han dado Una buena muerte ¿Vale? No ha sido una muerte En plan Al paredor Te fusilamos Si no ha sido una muerte Tranquilito ¿No? En la cama Ahí Con Un poquito de marquina Que rico Me muero Les han puesto El juego Lo han puesto En oferta ¿Vale? Como está en oferta Guay A 10 pavos Incluso La gente que tiene El Game Pass Pues Esos Los que han comprado DLC en el Game Pass Les van a dar tokens Para poder seguir jugando Una vez Haya finalizado El Su ciclo vital ¿No? Por decirlo de alguna manera Entonces Creo que no es una Tan mala noticia Hombre Ahora Se abre el debate Ustedes En la caja de comentarios Estáis a favor De estas sagas numeradas O estáis a favor De Este nuevo Modelo De negocio Donde tienes Un juego base Y bueno Te van actualizando Ya que va pasando el tiempo Con nuevos vehículos Y demás Evidentemente Estas actualizaciones Van a ser de Pago ¿No? Y también un poco Saber el debate Sobre el tema Del Game Pass Yo lo dije En un vídeo En este vídeo De aquí Donde lo dije Muy claramente Dije El Game Pass Se va a basar En Micropagos La monetización Del Game Pass Se va a basar En los micropagos Se va a basar En estos Los DLCs Y un ejemplo Claro Pues es el enfoque Nuevo Que va a tener La saga Forza La saga Forza Ya no va a ser Una saga numerada Ya no vamos a vender Juegos Cada dos Cada tres años Va a ser un juego Y vamos a ir Metiéndote Micropago por aquí Vamos a ir Metiéndote Micropago por allá Vamos a ir Ampliando el juego Pero tú vas a pasar Por cajas Si quieres ampliar el juego Si no vas a tener La base Para siempre Es decir Tendrás el Forza Motorsport Del año en el que salga Que puede ser 2022, 2023, 2024, 2025 Hasta el año 2040 El mismo juego Para siempre Sin embargo Si tú quieres ir Actualizando esto Vas a ir pasando Por cajas Evidentemente Supongo que habrán Pues actualizaciones gratuitas ¿No? Para la gente Del Game Pass En plan Vale Te ponemos este circuito Te ponemos este coche Te ponemos tal Y te traes ofertas ¿No? Te traes ofertas Para hacerte con esto Con este contenido Pero que Es la manera De monetizar A mi mucha gente Se me tiró al cuello Cuando dice esto Se me tiraron al cuello ¡Ah! Me tacho Tranquilo Gatete Y te estoy diciendo Lo que hay Te estoy diciendo La verdad No pasa absolutamente nada No es malo Es lícito Mejor es Por algún lado Tendrán que sacar pasta ¿No? ¿Qué te piensas? Que con los 10 euros Que paga Y digo 10 Porque aquí Que paguen 10 euros Los cuento con los dedos De una mano Al mes ¿Te crees que vas a poder Sustentar Sustentar Esa cantidad De catálogo Que te ponen Al mes En algún momento Tendrás Tendrás que empezar A ganar pasta De ahí ¿No? Hay más Muchas gracias Este tuit Que hay por aquí ¿No? Que creo que es un poco La respuesta A SoundCloud ¿No? Es gracioso Leánlo por favor Porque Es la hostia El Game Pass No tiene que ser Rentable Para ser rentable No sé Yo creo que una cosa Para ser rentable Tiene que ser rentable Pero en fin Lógica Lógica No sé No sé Bueno Pues lo dicho El ejemplo Perfecto Del futuro De los videojuegos En Exmo Forza Forza Plataforma Para siempre Lo mismo Señoras y señores Con el Halo Infinite Yo creo que Halo Infinite Va a ser Un estilo Va a ser un juego Una base Donde Se irán poniendo De hecho El online Es Free to play ¿No? Es una base Que va a durar Toda la generación Y van a ir metiendo Pan, 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 pan Dinero Porque han visto Han visto Que se ha visto Que realmente Donde saca pasta Los free to play Los que están Invesando dinero Son los free to play Son los que más pasta Están ingresando Está ingresando pasta Porque ven que en el fornite Todo el mundo compra skin Porque ven que en el fornite Es un boom Y de ahí A partir del fornite Yo creo que Que ha empezado todo Fornite Con todo Contigo Empezó todo Ya estamos viendo Pues el fornite De fútbol Ahora estamos viendo El fornite De coches Ahora estamos viendo Pues los distintos fornites Que van saliendo Y por supuesto Le voy a decir una cosa Quien crea que Microsoft Son gilipollas Pues lo llevan Claro En Microsoft No son gilipollas En Microsoft Saben muy bien Lo que están haciendo ¿Vale? Pero es eso El futuro de Microsoft No pasa por vender 100 millones de Xbox O sea Lo pasa por ahí El futuro de Xbox Es intentar colarte 100 millones De suscripciones Para que luego tú Dentro de esa suscripción Pues tengas juegos Como puedan ser Este forza motor storm Como pueda ser Este halo infinito Otro juego En el que tú Vayas metiendo Microcaís Y ahí Ahí es donde está El verdadero sustento Del game pass Esta es mi reflexión Y esto es lo que yo creo Ahora Ahora Que esto es Pate videojuegos y movidas No pate Finanzas y movidas Yo simplemente Te estoy diciendo Una opinión Una opinión De alguien Pues que juega Y lo que estoy viendo Esto es lo que estoy viendo Yo Esto es lo que estoy viendo Venir Y con el pez También lo dije El otro día ¿Vale? En este video De aquí arriba También Así lo ven Tiene pocas visitas Es lo que dije Tío O sea Es el futuro El futuro está en los DLCs El futuro de Xbox Está en los DLCs ¿De acuerdo? Espero que el video Les haya parecido interesante Y si no Pues que al menos Hayan pasado un rato agradable Con vuestro coleguita El pate Yo que les digo Lo de siempre La vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Es el canal del pate Videojuegos y movidas Aquí arriba Tienes un video Súper interesante Y aquí Tienes que suscribirte Si quieres ¡Hasta luego!